Parafraseando a un gran periodista polaco, Kapuscinski, que decía sobre la información que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, se podría decir que cuando descubrieron que las residencias eran un negocio, las personas mayores dejaron de ser importantes. Han desembarcado en el negocio de las residencias fondos de inversión, que es el eufomismo con el que se designa a los fondos buitres. Siete de las grandes firmas que dominan el sector, Domusbí, Orpea, Amavir, Sanitas, Los Nogales, Vallesol y Vitaliajón, ofertan más plazas residenciales, 17.093, y tienen más residencias, 107, que las que oferta el sector público de la Comunidad de Madrid, 10.658 plazas y 65 residencias. Salvo los Nogales, todas las demás son fondos de inversión. Es la demostración palpable de que las residencias se han convertido en un negocio que se hace, y esto es lo que criticamos, a costa de las personas mayores, con una incidencia negativa en sus condiciones de vida. Hay deficiencias en la alimentación y la nutrición. En un estudio realizado para el periódico digital 65 y más, sobre una muestra de 81 menús diarios, desayuno, comida, merienda y cena, tres nutricionistas han llegado a la conclusión de que la comida ofrecida por estos centros carece de los nutrientes necesarios, se abusa de alimentos ultraprocesados y fritos, y que los menús no están equilibrados. Gracias.